Por ahí dicen, como te ves, me vi, como me ves, te verás. Este es un dicho mexicano que hemos escuchado con cierta frecuencia, pero pienso que tenemos que modificar algo fundamental, el tono en el que lo decimos. Yo digo que no se vale sentenciar, maldecir, augurando la mala vida de quien ahora posiblemente nos ofenda o nos discrimine. Mejor, le propongo, modelemos una vejez activa, saludable, como dice la OMS, con alegría y muy, pero muy responsable. Y entonces ese dicho cambiaría por completo su significado. Fíjese, fíjese qué diferencia. Como te ves, me vi, como me ves, te verás. Es como una maldición. Pero si le cambiamos a como te ves, me vi, como me ves, si te esfuerzas, si te inspiras, si te cuidas, te verás. Suena distinto, ¿no? Piénsele.